¡Eguidación! ¡Feliz Navidad a usted! Usted es malo, señor. Ya sé qué voy a hacer. Les voy a robar su Navidad. ¡Fijaos! La galleta. Este es el enemigo. ¡No, no, no! Debemos de... ...resistir. Esperen a que suelte el trineo del techo, ¿ok? Venga, equipo. Esta es la nieve más escandalosa que he oído en mi vida. Si me voy a convertir en santa, tengo que meterme en personaje. ¡Sí, se puede! Ahora viajarás con estilo. ¡Fijaos! Max, I was a player on the ground. What the hell? Max, te voy a ascender. Tú tirarás de mi treneo esta noche. ¿Qué? ¿Max? ¡Sí, Max! El Grinch. Max, ya sabes las reglas. Tú duermes en tu cama y yo duermo en la... Max, ¿le enseñaste a hacer ojitos? Está bien. Está bien. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.